¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal y estamos aquí en la nueva utilización de Zula, que es la guerrilla esta de nieve, ¿vale? Que consiste, obviamente, lo que no lo sepan todavía es, pues, darle la cabeza o darle bolitas hasta que muere. No sé exactamente cuánto daño hace cada bola que le da, pero dependiendo si le da el pie o el pecho, pues, pues, depende, ¿no? del daño. Si coges estas cositas, pues, le pones una dinamita, ¿vale? Y es como explota, ¿sabes? La pegas al suelo y explota. Entonces la gente que está alrededor, pues, va a sufrir daño o lo mata. Así que, ¡nada! Esto es todo. Esto es una actualización, creo que la puso ayer o antes de ayer, no sé. Pero vamos, yo la probé en directo ayer, así que está muy chulo. La verdad es que mola bastante porque te pica, ¿sabes? Y le tienes que dar la cabeza para que muera. Mira este, muerto. Perfecto, ¿eh? Bueno, esto es tipo de juego, ¿vale? Está en deathmatch todo contra todos porque, o sea, si fuera por equipo, o sea, esto es una locura. La verdad es que molaría también que fuera por equipo porque si no te va a llover bolas por todos lados. ¿Es muy difícil jugar? Pues, la verdad que sí, o sea, me parecía más fácil de lo normal, pero no. O sea, es difícil, es difícil matar, ¿sabes? Mira esto. Pero oye, esta partida me está saliendo bastante bien, ¿eh? He practicado dos partidas, pero, o sea, es una locura, ¿eh? Le tiene que dar por delante, por si avanza, ¿sabes? Para que avance y le va a dar. O sea, la ha cogido. Vale, perfecto. Muerto, muerto este. A ver, muerto. Perfecto. Ha cogido algo. Una dinamita, ¿no? Vale, y hay bolas. Vale, hay bolas con dinamita, ¿vale? Son bolas de nieve con dinamita y lo otro son como... Son, creo que son bombas, pero camuflado con nieve, ¿sabes? También hace daño. Si le toca, pues hace daño. Muere, vamos, explota. Vale, no consigo... A ver, no vas a conseguir lo que viene siendo la victoria, que a mejor, pero, no sé, divertidnos un poco, que sepáis todos vosotros que en el Europe también está la nieve y también lo podéis probar, así que todo lo que quiera probarlo, y soy de Europa, el link está en la descripción, ¿vale? Para que podáis jugar el link del juego y tal. Así que nada, está muy chulo esto. Yo me creía que en un principio era... A ver, le doy la cabeza a este. En un principio me creía que era el mapa solamente, no me creía que era por bolas de nieve. ¡Bueno! La triple kill que me ha hecho con las bolitas. Mira, 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 la cuarta kill. ¿Y este? ¿Y este? ¡Oh! ¡Perfecto! Mira, nos matamos a este. Bueno, ese ya es mucho. Cinco seguidas. Para mí... ¡Uy! ¡Me he puesto primero! ¡Me he puesto primero! Bueno, vamos a aguantar, vamos a aguantar todo lo que podamos, oye. Que la verdad que... Venga, vamos a matar a este. Mira, uno menos. Mira. ¡Uy! Le doy la cabeza. Vale. Vale, lo que podemos lanzar es por ahí, ¿sabes? Es a lo lejos también podemos. ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Uy! Me ha dado bien, ¿eh? Me ha dado bien. Vale, vamos a intentar aguantar ahí porque estoy sorprendido, ¿eh? Estoy bastante sorprendido. A ver si me toco una escopeta. Mira esto. Vale, son bolas, ¿vale? Que te dan... Es por lo tan, ¿sabes? O sea, parece ser que son... Vale, con piedra. Es con piedra. Me quería que era como una bomba o algo. Una dinamita. Una dinamita es lo otro. Pero me quería que era lo otro. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. ¡Uy! Hay gente muy buena aquí también, ¿eh? No hay que decirlo, que hay gente aquí que la pega y revienta. O sea, revienta. A ver. Venga, vamos a probar esto. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a reventar esto. No. No, hay gente que es apta, tío. Y es más difícil, ¿eh? Bueno. Bueno. Le he dado... ¡Bueno! ¡Perfecto! Asistencia. Este me quiere reventar a mí. Y yo le voy a reventar a él, ¿no? ¡Bueno! Ahí está. Perfecto. A ver, matamos a este. Uno. ¡Oh! Me ha reventado, me ha reventado. Yo estaba ya también muy tocado, ¿eh? Estaba también bastante tocado. Vale. Me gusta, me gusta esto, ¿eh? Bueno. A ver. Bueno, me están dando. La toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto, eh! Esto te pica porque dice... ¡Madre mía! ¡Toma! Te he dado, ¿sabes? Porque, o sea, ninguna dice tú... Le he dado. Le he dado. No, no, no. O sea, le das y te emociona porque le han matado. De verdad, ¿sabes? O sea, me imaginé esto en la vida real. Que te da un bolazo y mueres. Mira este. Toma. Le he dado dos veces ya, ¿eh? ¿Tres veces? Perfecto. A ver. ¿Te imaginas que lo mate desde aquí, tío? Es que como se quede un frenado. Eh, eh. Hay que mirar la espalda totalmente porque si te coges la espalda... Vale, me ha tocado la dinamita, tío. Me ha tocado una vez la nieve con dinamita esta, ¿eh? O sea, hay que tener... Hay que tener suerte con las cajas. En la caja te puede tocar una pipa. Te puede tocar una escopeta. Te puede tocar la bola de nieve con dinamita. Y bolas de nieve, que es una piedra, ¿sabes? Así que... Eso es lo que te puede tocar en las cajas. Venga, vamos a seguir, tío. Venga, vamos. Sería una emoción que ganara yo mi primera partida de bola de nieve, ¿eh? No se puede apuntar. No se puede hacer nada, ¿vale? O sea, es un puntero, como estáis viendo. Verde. Y ahí está. O sea, no más. Este me va a matar. Me va a matar porque va a tener una suerte increíble. Y me ha matado el de atrás. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, es muy divertido. Es divertido el juego. La zona del juego es esta. Es esta muy guapón. No ha dado tan poco publicidad que yo sepa, Europe. Pero sí está, ¿vale? Para todos los que no lo sepan y que siguen las redes o algo y no ha venido. Bueno, bueno. Le he dado dos veces seguidas. Esto lo mato. Perfecto. Tengo con dinamita, tío. Venga, vamos a aguantar porque la verdad es que estamos muy bien, ¿vale? Vamos muy bien. Falta una kill para estar primero. Bueno. Me he matado yo mismo. Pero para querer... Porque quería matar a ese, tío. Y al final me he matado yo solo. Me he matado yo solo. ¡Oh, le he dado! Muerto, muerto, muerto. Este está muerto, ¿eh? No, muerto, muerto. Antes que me mates. Estás muerto, ¿eh? Bueno. Mira. Me ha dado tres seguidas, ¿eh? Me ha dado tres seguidas y la verdad es que ha estado bastante bien. Venga, vamos a coger ventaja del segundo, por favor. Porque si no... Vale. Cuando le das a alguien, sale la mirilla en rojo. Una cruz roja. Y sale como que le has dado, ¿sabes? Y a veces también suena... A ver, dame una escopeta. Dame una escopeta. Toma. ¡Oh! Muerto. Perfecto. Hostia, la bola de nieve. Si le das una, muere, ¿eh? El de piedra. Vale. Ahí alguien con una escopeta, ¿vale? El que le toque la escopeta, triunfazo. Porque se puede llevar, creo que, ocho... Ocho kill de gratis. Tú no la vas a coger. No la vas a coger. No, no, no. No me vas a dar. No me vas a dar. Pues sí, me vas a dar. Le dejo. Y... Y otro, ¿eh? Me ha dado otro. Vale, quedan dos minutos. O sea, de verdad, me molaría ganar muchísimo esta partida. Me haría muchísimo elusión. Toma. Toma. O sea, el doma. Le he dado, le he dado. Le doy. ¡Toma! ¡Perfecto! Mira, mira, los tres, los tres, los tres. Eso. ¡Toma! ¡Perfecto! Mato, mato, mato a este. ¡Oh! La ha dado, tío. ¿Cómo la ha dado, eh? Madre mía. O sea, toma. ¡Eh! Muerto, muerto. Está muerto. ¡Toma! ¡Perfecto! Cuatro, cuatro, cuatro. Lo llevamos. Ese, ese lo matamos. No, me va a dar. Me va a dar por la espalda, tío. Tiene encima con una de piedra. Me va a dar con una de piedra, tío. O sea, me molaría coger otras cajas. Mira, vamos a coger esta caja. Antes, antes. Corre, 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 corre. ¿Vale? ¡Muerto! ¡No! No podemos gastar balas. Porque si no... ¡No, no, tío! Ese está muy tocado. Ese está muy tocado. Le da en el pecho. Pero vamos... Que me dé asistencia, por favor. Mira, hemos avanzado un poco. Hemos avanzado un poco. Venga. ¡Eh! 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 Tú, tú, tú. No, no, tú no. ¡Eh! Perfecto. Mira este. ¡Oh! ¡Uh! Buenísima. No, tío. El pavo ese, tío. Molaría. O sea, hubiese molado que en este mapa hubiese estado vestido algo de navideño. Todos los personajes o algo, tío. O sea, molaría un montón. Pero claro, es que eso ya sería una movida, esto. Todo el mundo vestido lo mismo. Pero, tío, molaría. Molaría bastante. Mira, estos dos están contra mí. Y al final he podido ganar yo. Me lleva una kill. He llevado... Lleva seis. Lleva seis. Oye, no me he colocado primero. Vamos a... Vamos, vamos. Vamos a matar. Nos queda un minuto. Bueno, perfecto. Corre. Bueno. O sea, ese es bueno, ¿eh? Lo que tenéis que hacer es... Yo creo que la clave es... Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Hasta que no te mate. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Lleva quince asistencias el personaje, ¿eh? A ver. A ver, 20 segundos. Ahí hay uno. Muerto, muerto. Este está muerto. Perfecto. Matamos este. Corre, corre. No, tío, no. Vale, vale, vale. Ocho segundos. Ocho segundos, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Venga, vamos. Primero, primero. Primero. ¡Vamos! ¡He ganado, tío! ¡He ganado! He ganado mi primera partida. O sea, he ganado mi primera partida. He jugado dos. O sea, dos. Sin exagerar. Una. Y esta. Y he ganado, tío. He ganado una bola. Una guerrilla de nieves, tío. O sea, no me lo creo. No me lo creo, de verdad. O sea, estoy impactado. Estoy totalmente impactado, chicos. Pero bueno. O sea... Qué guapo, tío. O sea, me ha salido perfecto. Me ha encantado, de verdad, tío. O sea, estoy emocionado. He ganado una partida. Aunque sea por una. Aunque sea por una. Y el otro lleva dieciséis asistencias. Vale, me lo... Se lo merece estar primero. Pero he quedado primero. He quedado primero. Muchas veces me lo merecía yo. Y al final, no he quedado primero. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado este vídeo. Al final y al cabo, he ganado la partida. Yo me creía que no. Que era para hacer la risa. Pero no, tío. Al final, he ganado con cuarenta y dos kills. Cuarenta y dos kills. O sea, cuarenta y dos. Que se dice por otro. Pero bueno, chicos. Si os mola que suba algún vídeo más con este tipo de guerra de nieve, pues me lo podéis decir con los comentarios y a por allá en el vídeo. Así que nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.